Una palabra en el momento preciso, en lugar preciso, a partir de cantar los mismos días. Que los divinos te sonrían. Muy bien, ¿de qué se trata? ¿Qué necesitas? Vale, entendido. Vale, entendido. Has atraído mi atención, mortal. Eso ha sido muy prudente. Dime, ¿por qué has matado a quien confiaba en ti aquí, en mi capilla? Me llaman Boethia. Muchos nombres me han dado los mortales, pero no me interesan los nombres. Solo me interesan los atos. Dios, por supuesto que no. ¿Cuándo fue la última vez que viste alguna manifestación de Eidras en el mundo? No. Los Daedras somos mucho más poderosos que ningún dios. Y entre mis hermanos, a mí es a quien más teme. Mi favor, mi beneplácito, no es un trofeo en un deporte mortal. Debería matarte por tamaña insolencia. Si tuvieras claras tus intenciones, no tendrías que disculparme. Tienes tanto que aprender, pero has demostrado que tu voluntad es fuerte y que tu corazón está desprovisto de compasión. Así que quizás no seas del todo el mundo. Pronto lo averiguaré. Escuchad, todos vosotros. Escúchame. Necesito a un guerrero, pero ha de ser despiadado, astuto y habilidoso. Os habéis congregado aquí, noche tras noche, sacrificando incautos en mi capilla y enfrentándose entre vosotros sin sentido. Pero ¿quién de vosotros es realmente superior al resto? Demostradme lo que valéis. Encomendaré una misión especial al que quede en pie. Encomendaré una misión especial al que quede en pie. Encomendaré una misión especial al que quede en pie. Has probado la fuerza de tu voluntad y el don de tu lengua para la mentira. Has mostrado ferocidad y destreza en el combate. Ha llegado el momento de una prueba final. ¿Eres capaz de dejar a un lado tu honor y golpear con el arma oculta? Una observación perspicaz. Skyrim es una dama bella y cruel, pero su pueblo se aferra a una concepción tan insignificante del honor. Mi anterior al Gali no me complace. Es hora de reemplazarlo. A la manera tradicional. Aborrezco pronunciar su nombre. No se puede borrar algo totalmente si tiene un nombre que recordar. Lo encontrarás refugiado en Punta del Cuchillo, donde juega a ser rey de bandidos y salteadores. Por un tiempo cumplió su propósito, pero ese tiempo ha pasado. Está usando mis dones para su propio regocijo. Y el único regocijo que tolero es el mío. Mata a todos y cada uno de los miembros de su grupo. Hazlo de forma tan silenciosa e invisible como puedas. Porque no se trata de tu propia gloria. Tú solo eres mi instrumento. Mátalo a sangre fría sin la menor vacilación. No le concedas la dignidad de defenderse. En cuanto su cadáver yazca frío sobre el suelo y todo rastro de sus seguidores haya desaparecido, recupera mi cota de ébano. Un don digno solo de mi verdadero Adalit. El montaje de huella en el mundo. El montaje de huella en el mundo. El montaje de huella en el mundo.